El alcalde del Cantón Pindal, Germán Sánchez González, espera que con la visita del ministro de Transporte y Obras Públicas este último viernes a la ciudad de Loja, se asignen los recursos económicos para iniciar con el proyecto de construcción de una ciclovía de 1.3 kilómetros que enlaza desde las piscinas naturales de Pindal hasta el centro turístico de La Laguna La Encantada. Esta ciclovía, en primer lugar, va a fomentar más turismo y va a permitir que la gente no corra el riesgo de tener accidentes, los choferes igual, porque la gente camina por la vía principal, entonces nosotros queremos evitar eso para que esto ya no suceda. Yo creo que este proyecto cuesta 260 mil dólares, lo tenemos estructurado, le hemos hecho ya la entrega al señor ministro y ojalá Dios quiera que se dé y próximamente se adjudiquen los recursos. El proyecto ya cuenta con los diseños y estudios respectivos, los mismos que fueron realizados por técnicos de la municipalidad. En la parte técnica también estamos dispuestos a apoyar con la contraparte, es decir, fiscalización, etcétera. Entonces, pues como es una obra, es un eje vial que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas, entonces por eso directamente le hemos hecho el pedido al señor ministro. El objetivo de la ciclovía decide el alcalde es facilitar la circulación de peatones y ciclistas mientras admiran la belleza natural del sector. Son lugares hermosísimos que tenemos allí y queremos pues también acrecentar porque usted, ahí es la puerta de entrada hacia los guayacanes, entonces por ahí pues la gente llega y pasa hacia los guayacanes, entonces la gente pernocta en Pindal y queremos mostrar estos lugares hermosos que tenemos ahí. Con cámaras de José Luis Calderón, informó para Sur Noticias Paulina Pucha. ¡Gracias!